Ascended hacia el cielo azul Nuestros sueños y esperanzas han de hacerse realidad El poder oscuro es fuerte y amenaza con arrasarlo todo No puedo permitir que el mal reine aquí En el futuro el bien prevalecerá Para que veáis un poco la evolución de Inazuma Eleven a lo largo del tiempo Y pues nada, estoy aquí en Cronestones y voy a meterme a la cadena de Papa Quetzalcoatlus El padre de Sor Y vamos a enfrentarnos aquí a un equipo de estos La verdad, a estos les he ganado a todos en S Parece que sí, ¿no? Parece que les he ganado a todos aquí en rango S Bueno, falta el... Sí, a todos, a todos Pues me voy a enfrentar aquí a mi cascada perfecta Y voy a usar el equipo este de resistencia de Japón Y nada, vamos a... Vamos a jugar aquí Contra esta gente Con este equipo Vale Aquí tenemos a nuestro equipo Tenemos al cascada perfecta Y vamos a jugar Ya veis que es el resistencia de Japón El mismo equipo de Galaxy Pero en Cronestones Bueno, como estaban los jugadores Pues eso Vale Ya veis que el menudo de invocaciones es diferente Vamos a ir a ver qué cosas tenía por aquí Que ya ni me acuerdo Mira, pues tengo este con el azote negro Le voy a invocar a Jimmy Vale, mira, Jimmy Vale Ahí va Jimmy Bueno, como no está el uniforme de resistencia de Japón Pues he puesto uno Que me recuerda un pelín a él Uno así más o menos parecido Pero bueno Cero magnum Vale, este igual me la para Porque voy así sin espíritu Orden de portero Eje 0-8 Vale, pues He metido gol Con Bailon Y me alegro por ello Ahí está Evento inesperado No sé qué ha dicho Espero que os hayáis dado cuenta De que no somos un rival cualquiera Vale Pues Vamos a poner por aquí a Dag A ver si puede robar Es un equipo que no está del todo entrenado Pero Me gustaría dedicarle algún día un ratito Y hacer algo guapo con este equipo Y aquí voy a invocar a Bailon Ahí está Vamos con el diverno blanco Ahí Puedo hacer la armadura Pero de momento no la voy a usar Luego ya la usaré cuando llegue el momento Vamos a ir aquí con el espíritu Y voy a tirar así normal Así sin espíritu O sea sin Sin la armadura Aliento Blanco Ahí va Orden de portero F-08 Oh Me ha hecho crítico Me la ha parado Vamos con David Venga Haz tu Mira Tengo escena nocturna Pues vamos con esta Venga Escena Nocturna Nocturna Va pues no saca tanto Creo que es porque no le tengo entrenado Básicamente Pero bueno Por lo menos le voy gastando Orden de portero Eje 0-8 Eje 0-8 Si me la para Y le ha aturdido Una cosa que no había comentado antes En Go En el 1 Es que estaba el tema del aturdimiento del portero Que eso no estaba en Inazuma Eleven original Vamos a invocar a nuestro querido eje combinado Eje combinado Arturo Ahí está Para tener un... Me salía Me salía Como que podía invocar a otros dos O sea Me pillaba como que solo había invocado a uno Vale Ahí va Quentin Invocando al suyo Sabio monarca rey negro Ahí está Vale Vamos aquí con esta No Me gana él Lógicamente Espada Sombría Bueno Es orden de ataque F 0-8 Porque son del Cascada Perfecta Y los del Cascada Perfecta Y protocolo Omega Pues En vez de tener el nombre de la super técnica Les ponía lo de Orden de ataque Orden de tiro Orden de defensa Y esas cositas Orden de ataque Eje 0-8 Vale No voy a usar la armadura de momento Vamos con esta Mirad si que la usa A ver que hace Orden de tiro 20 Ahí va Corona De fuego Vale Hace un crítico Vale Ahora si que voy a meter La armadura Y ya veis Todo lo que tengo Pues vamos a hacer Esta Ahí veis que pone la potencia En Galaxy también Eso en Go 1 Creo que no estaba Si mal no recuerdo Orden de tiro 20 Vamos aquí Sabio Monarca Rey Negro Armadura Mano Celestial X Ahí va Paradita Oh me ha turbido Joder A ver si me va a meter gol Igual hago esta Que tiene Aturdimiento Menos 20 Aquí las armaduras No gastan nada Cuando haces tiros Y tal Y super Técnicas Que me han metido gol Hablan como robots Por eso Les he estado poniendo Vos de robots Vale pues Empate a 1 En que estabais pensando Objetivo cumplido Continuar batalla Vamos con Bailong Que tiene aquí Al espíritu guerrero Arturo Que no lo he aprovechado Como es debido Vamos a ir corriendo Va yo creo que Le voy a meter ya La armadura Si Para ir más rápido Básicamente No por otra cosa Paladín de la espada Sagrada Arturo Armadura Vale Regate Supersónico A ver si me dejan Avanzar Esta gente A ver Bailong Mete para allí Vale Regate Supersónico Muy bien Ah Se le ha agotado El eje Vale Vamos a tirar Cero Magnum Vale Guerrero artificial Sombra de plasma Armadura Orden de portero 16 Despeje Media luna Ahí está Ahí está Bailong Con la armadura Metiendo goles Aquí podías Spamear la armadura Todo lo que quisieras Porque se gastaba Bastante Despacito No es como en Galaxy Que se gasta más rápido Vale Ya tengo tres invocados Así que nada Vamos a dejar que hagan Por cierto No he invocado ningún Miximax Que a todo esto No sé si tengo Aquí Pero aquí En En Chrono Stones Los Miximax No se invocaban Automáticos Como en Galaxy Los tenías que invocar tú Así que Voy a invocar Ahora mismo Un Miximax El de Bailong Por ejemplo Ya que está A tope Ah pues No le tengo asignado Ningún Miximax Curioso Bueno De todas formas Estoy sacándomela Aquí Sin necesidad De usar Miximax Ni nada de esto Y me gustaría Hacer enlace De EG Pero no sé Si va a dar tiempo Porque no me he gastado Ningún espíritu guerrero Y vamos aquí Con Fungla profunda Vale Gana Estampida en línea Perfecto Fungla profunda Los partidos En Chrono Stones Son algo más largos Vale Ahora sí que voy a usar Enlace de Espíritu Guerrero Vale Eh Mira Puedo usar también Con este No Pero Voy a aprovechar A Bailong Que es el que más Potente Tiene el espíritu guerrero Ahí está Ahora bueno Como no está combinado Pues Pues usa Al Al Guiverno blanco De toda la vida Pica Pica Vale Y no sé Si me va a dar tiempo De pasar a Bailong No No me da tiempo ya A tirar otra vez Pues nada Partido ganado Evento inesperado El enemigo Tiene la ventaja Vamos en cabeza Tenemos que seguir Como hasta ahora Vale Vale Ah bueno Que todavía queda otra parte Vale Sí Eh No sé Porque pensaba yo Que Ya habíamos jugado Las dos partes No sé Bueno Ahora vamos a Atacar a su espíritu guerrero Que estamos bastante potentes Así sin más A ver Si le bajamos La barra De espíritu guerrero Vale Le hemos bajado Bastante la barra Guay Y le hemos agotado El espíritu guerrero Ahora sí Voy a hacer armadura Vale Ahí está su armadura De Regate Supersónico Ahí está Vamos Ahí Cero Magnum Le llevo tirando Tres veces con esto Orden de portero 16 Despeje Media luna Bien Ahí está Vais Haciendo piruetas Evento inesperado Gol enemigo Espero que os hayáis dado cuenta De que no somos un rival cualquiera Vale Pues Vamos a Vamos a poner a Bindonga Aquí Mira Usan super táctica Vale Pues Yo también voy a usar Una super táctica Voy a usar esta No Me ganan ellos Con fibra óptica Super táctica AX5 Vale Vamos a dejar que tiran Venga Todavía tengo la armadura Bueno No le queda mucho Pero Vamos a ir con Con esta mismo Yo creo que puedo parar Cualquier cosa Orden de tiro 20 Vale 202 Nada No es nada Vale Vale Se le ha gastado El espíritu guerrero El espíritu guerrero A Bailon también Pues nada Orden de ataque Vale Vale Ellos invocan Pues yo también No No voy a hacer al espíritu este Voy a sacar a Por ejemplo Alguno que pueda tirar Yo creo que ñol Guerrero artificial Sombra de plasma Ahí está Alado Archipegaso Vamos aquí con este Nada Orden de ataque EF 08 Venga Les voy a Hacer esta Super táctica Vale Y me he quedado La bola Perfecto Vamos a pasarle aquí A nuestro compa Quintet Vamos Houdini Intenta quitársela Nada Espada Sombría Orden de ataque EF 08 Tendría que haber dicho Madre mía Con los críticos Cómo está esta gente No me ponen las cosas fáciles Eh Nada Otra espada Sombría Lo bueno es que El eje Se le gasta Encedida No sé No sé si invocar La verdad Hombre Puede invocar A otro Por ejemplo Aquí a Bailaurel Así para Que regate Un poquito Vale Este también Saca Espíritu Bueno Pues Vamos aquí Con Va Yo creo que la paro De todas maneras Este no sé Qué puede hacer Sí Bueno Un tiro normal Y corriente Pues vamos a ir Con el despeje Media luna Que es neutro Y así por lo menos Ah Hace de fuego Bueno Yo creo que se la paro Eh Despeje Media luna Vale Perfecto Por poquito Bien Hace robo A ver A quién invocan Ahora Están todo el rato Invocando 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 Qué pesadilla De gente Madre mía Lo del enlace DG No estaba mal La verdad No sé por qué Lo quitaron En Galaxy Porque sí Que te daba Cierta ventaja En ciertos momentos Aunque bueno Al final Con el enlace DG Solo podías Usar Espíritu Guerrero Dos veces O sea Solo podías Reinvocar Dos Del equipo Vale Nada Pues Si no puedo Volver a invocar A este Nada Me va a meter Gol Me parece A mí Si Lástima Gol Conforme a lo previsto Vale Quedan Unos minutitos Todavía de partido Yo creo que Voy a Voy a darle Algún objeto Estos que tengo Por aquí Vamos con un pinchito Supremo A Quentin Y nada Voy a intentar Meter otro gol Que estoy jugando Fatal Ahora mismo No tengo nada Vale No sé por qué He hecho eso En fin Cosas que pasan Pasas que cosan Oh He ganado Al corte mágico O sea Su técnica de fuego Con el corte mágico Quería decir Vale ¿Dónde estaban Los que tenían Espíritu De mi equipo? Ah Ahí está Ñor Le voy a pasar A él Caída prehistórica Ahí está Con el padre de sol La super técnica Vale Vamos con Njord Avanzando Poco a poco Le voy a meter La armadura Sí Le voy a meter La armadura Y voy a hacer Esta Al lado Archipegaso Armadura Leopardo De la ventisca Ahí está Orden de portero Eje 08 Me la para Madre mía Esto sí que no me lo esperaba Vale Vamos con Bey Bien Perfecto Bey laurel Creo que tenía Algo para tirar Así que le voy a meter La armadura También Adalir Leonino Xmed Armadura Me queda bien La armadura De Xmed La verdad Vale Vamos a hacerle Venga Vamos a hacerle Esta Para cambiar Un poquito Ataque De Garza Bien He podido tirar Antes de que pique El final Y vamos con esta Triángulo Z Z Z Orden de portero Eje 08 Joder Esta gente Hace muchos Críticos Madre mía Ha estado difícil Meterles goles Vale Pues he ganado El partido Guay Derrota Investigando Causa La causa Que soy mejor Que vosotros Hemos ganado Si Vale Pues nada Fin del partido Vale Los demás Los tengo Subidos Pero Quintet No Porque Lo fiché El último Pues nada Aquí está El partido Concluido Y nada Espero que Os haya gustado Este Pequeño Análisis De Inazuma Eleven Go Galaxy O sea De Chrono Stones Que diga Y Podéis dejar un like Si queréis Si no queréis No Y ya nos veremos En el próximo Vídeo De esta serie Que será el último Probablemente Hablando de Galaxy Así que eso Hasta la próxima Adiós Mira hacia el futuro Con positividad Que será Ser Arriba Arriba Mantenerte fiel A tus principios Es tu deber Que será Ser Arriba Arriba No debes dudar No hay nada Que temer Que será Ser Arriba